Desafias en las noches de placer y bienestar Para olvidar ese fracaso que en su día te hizo mal Te entregas a otros hombres para bajar tu sol Y algunos de ellos te intentan engañar Me gusta pastiguar tu calentura Ese amor que conmigo ya no sientes Pero en tus noches a otros hombres convencer Que algunos de ellos te intentan engañar Eres mujer de noche, te gusta trasnochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Eres mujer de noche, te gusta trasnochar Vivir de copa en copa y darte a los demás Música 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 Arrepentida de los placeres de la noche Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!